Este viernes 26 de junio, en el marco de los 180 días de gobierno del alcalde Braulio Espinosa Márquez, se hará el lanzamiento oficial de la estrategia Drones como apoyo a la seguridad del territorio envigadeño. Consiste en un sistema aéreo remotamente tripulado, CIART, a través de dos drones, los cuales serán operados cada uno por dos pilotos de la Policía Nacional, cumpliendo la función de vigilar lugares específicos del municipio, con el principal objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad ciudadana y del territorio. Esta estrategia de drones como apoyo a la videovigilancia aérea en el territorio envigadeño tuvo una inversión de aproximadamente 415 millones de pesos. Estos equipos van a hacer un gran avance en nuestra estrategia contra el crimen organizado y especialmente para garantizarle a la ciudadanía envigadeña un componente de seguridad efectiva. Seguimos con el firme propósito de sumar seguridad en nuestro municipio con acciones y estrategias orientadas al mejoramiento de las herramientas tecnológicas para el servicio y beneficio de la población envigadeña.